Los altillenses prefieren evitar la medicina y recurren a la herbolaria, esto como una medida alternativa para prevenir la nueva ola de contagios del COVID-19. Ante la posible llegada de una tercera ola de contagios, los ciudadanos altillenses recurren a las plantas medicinales para reforzar las defensas contra la variante Delta del nuevo coronavirus. Las empleadas de las hierberías en el mercado Damián Carmona, ubicado en la zona centro de Saltillo, señalaron que en las últimas semanas ha notado un repunte en la venta de plantas medicinales. Doña Rosa atiende un puesto de plantas y hierbas medicinales en dicho pasaje comercial, señala que en los últimos días la gente opta por comprar aquellas plantas cuyas propiedades curativas se enfocan en el sistema respiratorio. La comerciante expresó que desde que inició la contingencia por la pandemia del nuevo coronavirus, sus ventas aumentaron debido a que muchas personas recurren a la herbolaria como medicina alternativa. Aclaró que la gente consume hierbas y plantas de uso común que se preparan en una infusión y mezcladas entre sí. La más común es el té de jengibre, por lo que esta raíz es la de más demanda. Con imágenes de Armando Aguirre, para Telezócalo, Luis Durón.